Jailin, la más viral, es fuertemente criticada por usuarios que aseguran que edita todas sus fotos. Hola, ¿qué tal, speakers? ¿Cómo Juan? La prometida de Anuel día a día revoluciona las redes sociales con publicaciones que después de haber sido considerada como una de las más bellas, según la revista People en español, la dominicana ha aprovechado su cuerpo para mostrarlo en fotografías y videos y, por supuesto, dejar a los fanáticos completamente enamorados. Hace poco, la pareja hizo parte de un programa de YouTube llamado Sin Censura, donde hablaban abiertamente de sus futuros proyectos, tanto profesionales como en pareja. En este primero, Anuel confirmó que su novia estaba trabajando en una canción con Rosalía, donde incluso sus parejas, es decir, él y Raúl Alejandro, también habían trabajado en ella para que esas dos artistas les fuera de maravilla. Sin embargo, por ahora se desconoce cuándo saldrá la canción que los fanáticos tanto de la dominicana como de la española ya esperan con ansias. Lo cierto es que aunque Jailene en los últimos meses haya aumentado gratamente su número de seguidores en redes sociales, eso también explica por qué recibe tanta crítica y malos comentarios, pues ahora es una de las influenciadoras más polémicas de internet, tanto así que desafortunadamente en todas y cada una de sus publicaciones siempre se encontrarán comentarios negativos sobre su cuerpo, rostro o cabello, que son los que habitualmente más recibe. Hace poco, la también de la arena publicó en su Instagram unas fotografías en las que dejaba ver su tonificado abdomen y su muy pequeña cintura. Imágenes que han causado controversia en los comentarios porque algunos destacan que la más viral habría modificado drásticamente sus fotos y le habría hecho una edición al estilo de las cortaciones. ¿Cómo puede ser ese Photoshop? Se te vio el Photoshop en la tercera. ¿Qué has pasado con ese Photoshop? ¿Por qué se edita la cintura? ¿Para qué fueron las cirugías si te ibas a hacer Photoshop? Son algunos de los comentarios que se leen en la publicación estos, haciendo referencia a las intervenciones médicas que se han realizado Jailene, sobre todo desde que conoció a Anuel. Recordemos que la primera vez que iniciaron los rumores de su relación fue porque ella estaba saliendo del quirófano y llegó el puertorriqueño a llenarla de flores y peluchas gigantes. Desde ese momento es que ambos empezaron a hacer pública su relación. Por ahora Jailene ha asegurado que aprendió a que las críticas no le afecten, pues entendió que al ser una celebridad siempre está en el foco de las críticas y que por más que quiera recibirá comentarios en sus publicaciones que no le gusten. Sobre todo por la polémica pelea que mantiene con la colombiana Karol G, aunque nunca ha sido una batalla directa. Entre ambas se ha conocido que se envían más de una indirecta, no solo en sus canciones, sino en cada uno de sus shows, donde una le dice a la otra que está dolida y la otra le responde de inmediato. Lo mismo que sucede con Anuel en cada uno de sus shows. Pero bueno, speakers, ustedes déjenme saber, viendo estas fotos, ¿creen que sí están editadas o no? Bueno, los leemos y no olviden suscribirse a este canal para estar al tanto de las últimas noticias del entretenimiento y lo más grande.